El fuego se mantendrá encendido en el altar, no se apagará, no se apagará. El fuego se mantendrá encendido en el altar, no se apagará, no se apagará. El fuego se mantendrá encendido en el altar, no se apagará, no se apagará. El fuego se mantendrá encendido en el altar, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Se muere en tu presencia y trae libertad, trae libertad. El fuego se mantendrá encendido en el altar, no se apagará. No se apagará, no se apagará. El fuego se mantendrá encendido en el altar, no se apagará, no se apagará. Se muere en tu presencia y trae libertad. Trae libertad encendido en el altar, no se apagará. Se muere en tu presencia y trae libertad. 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 Me hizo verte tocar, de la cabeza no fue. Me hizo verte tocar, de la cabeza no fue. Me hizo verte tocar, de la cabeza no fue. Me hizo verte tocar, de la cabeza no fue. Me hizo verte tocar, de la cabeza no fue. Me hizo verte tocar, de la cabeza no fue. Me hizo verte tocar, de la cabeza no fue. Me hizo verte tocar, de la cabeza no fue. Me hizo verte tocar, de la cabeza no fue. Me hizo verte tocar, de la cabeza no fue. Me hizo verte tocar, de la cabeza no fue. Me hizo verte tocar, de la cabeza no fue. Me hizo verte tocar, de la cabeza no fue. Me hizo verte tocar, de la cabeza no fue. Me hizo verte tocar, de la cabeza no fue. Me hizo verte tocar, de la cabeza no fue. Me hizo verte tocar, de la cabeza no fue. Me hizo verte tocar, de la cabeza no fue. Me hizo verte tocar, de la cabeza no fue. Me hizo verte tocar, de la cabeza no fue. Me hizo verte tocar, de la cabeza no fue. Me hizo verte tocar, de la cabeza no fue. Me hizo verte tocar, de la cabeza no fue. Me hizo verte tocar, de la cabeza no fue. Me hizo verte tocar, de la cabeza no fue. Me hizo verte tocar, de la cabeza no fue. Me hizo verte tocar, de la cabeza no fue. Me hizo verte tocar, de la cabeza no fue. Me hizo verte tocar, de la cabeza no fue. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayuda! No, 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 díganme el fuego Sfintho de mi vida Que viva Jesucristo dentro de mi vida Que viva Jesucristo dentro de mi vida En la gloria, oh Señor, de vos en mi corazón Que mi Dios te ama, me mando de por mi vida En la gloria, oh gracias Señor, tu hermosa vida Por aquí me mando, mi amado Señor, para la vida Y quiero salvar el fuego, quiero salvar el fuego Quiero salvar el fuego dentro de mi vida Quiero salvar el fuego, quiero salvar el fuego Quiero salvar el fuego dentro de mi vida Y que viva Jesucristo, que viva Jesucristo, que viva Jesucristo, que viva Jesucristo dentro de mi vida Que es siente ahora, Señor, que no ahora Que salga tu gloria, que es siente poder Que en mi y tu santo, Señor, eres santo Recuerda de mí Que en mi y tu santo, Señor, eres santo Puedo ser mí, de adentro de mí Que en mi y tu santo, Señor, eres santo Que en mi y tu santo, Señor, eres santo Y que viva Jesucristo, que viva Jesucristo, que viva Jesucristo, que viva Jesucristo, que viva Jesucristo En tu presencia, Señor, que viva Jesucristo, 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 que viva Jesucr De tu presencia, de tu hermosa paz, de tu presencia y seguridad, aleluya de él. студencia, de tu farma, de tu presencia y seguridad, aleluya de él. Tiene tu presencia, de tu hermosa paz, de tu hermosa paz, de tu hermosa paz. Y estás aquí Te siento en la boca Y en tu alma Te salvo Te siento en la boca De mí Y tú santo Se conmigo Y tú santo Y tú santo Y tú santo Y tú santo Tú en mi Y tú santo Yo santo Vuelvo de aquí Y te tengo Y tú santo Y tú santo Y tú santo Y tú santo Y estás aquí ¡Gloria a Dios! 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 Cantaré con alegría, quiero cantar con emoción La solución es un don de Dios Cantaré con alegría, quiero cantar con emoción La salvación es un don de Dios Una corona que enterrará A los cielos con el libro son arreglados Una corona que enterrará A los cielos con el libro son arreglados Adoraré a mi Dios hasta el final Ya no puedo más llorar Adoraré a mi Dios hasta el final Ya no puedo más llorar Yo no quiero escuchar A los cielos con el libro son arreglados Ya no puedo más llorar Ya no puedo más llorar Ya no puedo más llorar La salvación es un don de Dios hasta el final ¡Gracias! 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 Adoraré a mi Dios hasta el final Ya no quiero dar llorar Adoraré a mi Dios hasta el final Ya no quiero más llorar Solo quiero escuchar La voz de la piedra En la noche se me amanecerá Solo quiero escuchar La noche se me amanecerá Yo te invito y alabaré con todo mundo a nuestro Dios Yo te invito y alabaré con todo mundo a nuestro Dios Me cantaré, me cantaré, me adoraré ¡Gracias! 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 Y a su nombre, Cristo vive.